La campaña de Farmers es uno de esos proyectos que te toca viajar, te tocan retos de clima, te tocan retos de casting, te tocan retos de dirección de arte, pero al final al ver el resultado te quedas... La campaña se filmó durante la explosión de ceniza del volcán en Chile, entonces estábamos peleando contra la ceniza volcánica, luego llegamos a Uruguay en el momento de mayor frío del año. Comenzó como una alerta roja preventiva, pero solo unas horas después el cordón del caos y comenzó su erupción. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Salimos de Miami a qué hora, a las once y media de la noche, aterrizamos acá en Santiago de Chile a las siete de la mañana, una y veinte de la tarde, y estamos viendo si salimos a Córdoba y allá afuera hace como dos grados de frío. Vamos a ver qué pasa. Viajar a Córdoba, de Córdoba, pedir un auto que nos buscara hasta Buenos Aires, de Buenos Aires tomar el buque bus hasta Uruguay. ¿Dónde estamos? Uruguay. Realmente eso fue bastante estresante porque pues había un timetable, había un tiempo, había una manera en la que se tenían que hacer las cosas, había un momento en el que llegaba Edward James Holmes a Uruguay y pues no podíamos perder ningún tiempo. Ocho horas más tarde, en la misma posición. Mr. Holmes, ¿me daño si voy a disparar a Jorge? ¿Estás brindando? Mi nuevo amigo. Me daño, mi nuevo amigo. Trabajar con Edward James Holmes realmente fue un placer, es una leyenda, es un actor legendario, es un actor muy profesional, es un actor que realmente sabe lo que está haciendo, llega al set, es muy amable con todo el mundo, toma sus instrucciones y hace lo que propone, y hace realmente a lo que vino a hacer al set. Para él fue también un reto porque estábamos filmando a temperaturas casi de menos uno, dos grados bajo cero, y tenía que caminar por una calle sin tener el abrigo suficiente, nunca se quejó, siempre estuvo en su marca, pero es un profesional, realmente es un señor que da gusto trabajar con él, para mí es un honor, imagínate, trabajar con la leyenda Edward James Holmes. Dos de los comerciales tenían que ver un poco más de humor de lo que la gente soñaría si va con Farmers y ahorra ese dinero. Las otras dos piezas se hicieron un poquito más entre el humor y la fantasía, y es un poco el punto de vista del agente Farmers, de cómo ve cómo la vida se le puede volver mágica, se le puede volver bonita, se le puede volver casi de fantasía a una persona, cuando realmente ellos están cumpliendo con su trabajo de hacer que esta gente sea feliz y puedan ver la vida de alguna manera muy bonita. Los dos ojos comerciales fueron un poco más corporativos y fueron un poco más hacia la emocionalidad, y tenían que ver con la felicidad y la tranquilidad, pero la felicidad y la tranquilidad de una manera un poco más cotidiana. La felicidad y la tranquilidad de una manera un poco más cuando realmente puedes vivir la vida tranquilo porque te sientes asegurado, porque sientes que tienes un partner que es toda aseguradora y entonces le puedes prestar atención a las cosas que realmente te hacen feliz el día a día, o cuando le puedes prestar atención a... o puedes estar tranquilo porque te sientes asegurado. Colón dijo que traiga guantes, bufanda, un oso, por favor Colón, mira, tranquilito, desnudo. Trabajar con Accent Marketing es realmente muy, muy placentero porque realmente saben cómo hacer equipo y trabajar todos unidos para un objetivo. Sabíamos cuáles eran los retos que teníamos, sabíamos lo que queríamos lograr y pues tomamos algunos riesgos y creo que lo logramos. Es una de esas campañas que cuando terminas y te vas de la locación te quedas como extrañando un poquito lo que viviste durante esas tres semanas, durante ese mes. Las pruebas son los comerciales y estoy feliz. ¡Y corta! Muy bien, una más allá. Cortamos una más.